Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la latitud donde nos encontremos. Vamos a comenzar con esta actividad, conferencia, que hoy tenemos una invitada que nos va a estar hablando de su trabajo de investigación, cuerpo, violencia y transgresión, constelaciones de mujeres que escribieron poesía durante las dictaduras en Chile y Argentina. Quien nos va a acompañar es la doctora Sandra Yvette González, que estamos muy contentas que ella pueda compartir esta instancia, compartir lo que han sido años de investigación y de trabajo, y bueno, en una temática además tan importante y tan relevante como la que abordó en su investigación. Bien, ahora le voy a pasar la palabra a Paula, que va a presentar a Sandra, dando cuenta de su reseña. Bien, Sandra González es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en el mismo posgrado, licenciada en comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, donde actualmente se desempeña como docente en el área teórico-metodológica. Su trabajo es de tesis, cuerpo, violencia y transgresión, poesía escrita por mujeres durante las dictaduras en Chile y Argentina, le valió la mención honorífica y la postulación a la medalla Alfonso Caso. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Chile, en Santiago, y en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Ha presentado su trabajo en distintos congresos nacionales e internacionales. Publicó diferentes producciones. Ha dictaminado artículos sobre poesía escrita por mujeres en la revista mexicana Debate Feminista y en la revista chilena Universum. Ha participado como oponente en diferentes congresos. Tiene dos poemarios publicados en México, Apuntes para Entrar en un Jardín y del Cuaderno de Notas de la Mujer Pájaro o Algunas Maneras de Despedirse. Su línea de investigación son Comunicación Feminista, Escritura de Mujeres Latinoamericanas en Contexto de Violencia, Pedagogía Feminista y Genealogías Feministas. Perfecto, muchas gracias Paula. Bien, entonces, continuando con la actividad en el marco del Seminario de Metodología Feminista de la Investigación, le vamos a pasar la palabra a Sandra, que va a exponer en aproximadamente 30 minutos. La actividad se está transmitiendo en directo por el canal de YouTube, así que quienes nos acompañan por ahí, también vamos a tener a Milagros y a Mía, que van a estar recibiendo consultas o preguntas. Así que bueno, te pasamos la palabra a Sandra y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hola, buenos días. Acá en México son días todavía. Muchas gracias Noe por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de hablar de este trabajo, que fue un trabajo que realicé por cuatro años y que la verdad es que estoy muy contenta de poder presentarlo acá también, para hablar de toda una generación de mujeres que escribieron poesía durante las dictaduras. Voy a compartir pantalla. Ahí me dice Noe que si me dejas, si me otorgas permiso para poder compartir mi pantalla. Bien, ya quedó, ¿eh? Buenísimo. Bueno, justo como decían en la reseña, esta investigación la hice en el marco del doctorado en estudios latinoamericanos y estuvo dirigida por la doctora Elena López del CIEJ y parte del comité que evaluaron la tesis y que formaron parte de todo el trabajo de la tesis fue también la doctora Francesca Gargallo y la doctora Marta Patricia Castañeda. Y las menciono justo porque, pues, de ellas también retomo mucho para este trabajo a propósito de la metodología de investigación feminista y de las formas de entender la poesía, ¿no? Cómo entendemos la poesía escrita por mujeres. Ahí se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, se ve perfecta. Buenísimo. Bueno, justo ya no les mencionaba el título de esta investigación que realicé específicamente en Chile y Argentina. Y quiero iniciar con uno de los poemas que aparecen en la tesis. Este poema es de una poeta chilena llamada Heidi Navarro. Fue la única a la que por tiempos y recursos pude ir a entrevistar fuera de las capitales, es decir, fuera de Buenos Aires y de Santiago. A Heidi Navarro la fui a buscar a Valdivia, al sur sur de Chile. Y este es uno de los poemas que publica, que escribe durante la dictadura y publica, se autopublica en una editorial independiente. Y es del libro llamado Poemas Insurrectos, que salió en 1988. Y dice, proclama uno. Me declaro ingobernable y establezco mi propio gobierno. Inicio un paro indefinido y que el país reviente de basura esperando mis escobas. Soy mujer de flor en pecho y hasta que se desplomen los muros de esta cárcel, me declaro termita, abeja asesina y marabunta. Que agárrense los pantalones. Las faldas ya están echadas. Para mí este es uno de los poemas, de mis poemas favoritos y que también sintetizan muchas de las cosas que pasaron en la poesía escrita por mujeres durante las dictaduras. Y que justo nos hacen ver cómo la poesía de las mujeres fue también un territorio en el que ellas se insubordinaron desde la palabra. La misma Heidi Navarro me decía, estábamos con tantos candados, con tanta opresión, que una se quería insubordinar desde todo, incluyendo desde la palabra. Ahora, justo inicié mi trabajo con algunos nombres de poetas que escribieron y cuando hice mis estancias de investigación en Santiago y en Buenos Aires, fueron saliendo más y más nombres hasta conformar toda una generación de mujeres diversas que escribían en distintas situaciones, pero que eran un montón, ¿no? Entonces la pregunta inicial que guiaba mi investigación era entender cómo es que la poesía floreció tanto y de tal manera en medio de los contextos tan violentos como fueron los terrorismos de estados, ¿no? ¿Qué implicaba escribir y por qué la escritura estaba floreciendo en condiciones de tanta violencia? La perspectiva desde la que trabajé, por supuesto, como una posición epistemológica y como una posición política, fue la investigación feminista y la epistemología feminista. Entendida desde ese punto, yo no quería hacer solamente un análisis de contenido de los poemas, ¿no? Un análisis de discurso de los poemas, sino más ver también, ver a las poetas, situar a las poetas a su historia, a sus procesos, a su dinámica, y para eso tenía que analizar las condiciones sociales, políticas y culturales del ser mujer durante los terrorismos de estado. Centré mi atención en las militantes, en las mujeres de izquierda y madres y familiares de desaparecidos y desaparecidas, en las artistas, en las activistas, para analizar la situación que vivían las mujeres en específico durante las dictaduras y entender cómo la dimensión patriarcal de los terrorismos de estado también se traducía en una violencia sexual, una violencia política sexual y en violencia de género contra las mujeres, ¿no? Además de reconocer, pues, las distintas vivencias de estas mujeres durante las dictaduras, militar, ser maternar durante la dictadura, era como una generación que entraba masivamente a la militancia política de las izquierdas, ¿no? Al mismo tiempo hay cruces con el movimiento feminista que se desarrolla en los ochentas, especialmente en Chile, aún durante la dictadura, ¿no? Entonces también estaba el cruce con un feminismo que se formó primeramente antidictatorial, ¿no? Y con la enorme organización de mujeres contra las dictaduras. En ese contexto me interesaba entender las condiciones de las poetas. Justo partiendo de esta idea de la investigación feminista, que retomo muchos apuntes de mi maestra Marta Patricia Castañeda, y que una de las cosas que aprendí en sus seminarios fue entender que ser mujer no es algo estático. Por supuesto es algo histórico. Y que las mujeres no siempre responden ni a los mismos discursos ni a los mismos patrones en todas las épocas, ¿no? Por eso era tan importante analizar la condición de las mujeres durante las dictaduras. Y en ese sentido también situar a las poetas desde aquí, ¿no? Tejer desde el cuerpo la violencia y la transgresión, que son los títulos que tiene la tesis, porque mi óptica no solamente estaba en la violencia, por supuesto, ¿no? Sino también estaba en pensar en las formas de transgresión que tejieron las mujeres durante las dictaduras, y en entender a la poesía como una de las estrategias políticas de las mujeres para recuperar la voz, la sujetidad, y para proponer y disputar la historia, la memoria, y proponer otras subjetividades y otras maneras de entender ser mujeres. Bueno, para la situación de las mujeres durante las dictaduras, utilicé la mirada, el análisis, la propuesta analítica de Marcela Lagarde a propósito de los cautiverios de las mujeres, ¿no? Para ver cómo se presentaban estos cautiverios que ella propone, madre, esposas, puta, loca, monja, cómo se presentaban en el caso de las mujeres en los setentas en Chile y Argentina, ¿no? Y ahí fui haciendo un análisis también de la violencia política sexual, que es un concepto que proponen las chilenas, el colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes, como la forma política que tuvo el Estado contra las mujeres, ¿no? Y especialmente contra las mujeres rebeldes, y cómo hay una herencia de esa violencia política actualmente contra las mujeres que luchan, las activistas, las defensoras de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, después de este análisis, era importante ver las formas de fisurar y transgredir esos cautiverios que tuvieron las mujeres, ¿no? Justo, por ejemplo, muchas de las poetas hablaban cómo había una disputa por el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje militar estaba constantemente bombardeándolas, constantemente diciendo cómo tenían que ser las mujeres, ¿no? Específicamente los mensajes dirigidos a las madres, por ejemplo, ¿no? A cumplir este papel policíaco, que ellas eran las encargadas de difundir los preceptos de las dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo estudiar cómo la maternidad de las militantes transgredía ese cautiverio, cómo las madres organizadas por los y las desaparecidas también transgredía ese cautiverio, ¿no? Lo mismo pasó con el cautiverio de la puta, ¿no? Cómo había una evaluación moral de la vida de las mujeres, por supuesto, durante la dictadura, tanto de los estados terroristas como de buena parte de la izquierda, ¿no? Cómo veían a las mujeres, cómo era la militancia, cómo había sesgos de género en las militancias políticas, cómo había una evaluación moral incluso de las detenidas, ¿no? Hay algunas mujeres que hablan, por ejemplo, de ser juzgadas por ser traidoras y ser putas dentro de los centros clandestinos, ¿no? Por ser malas madres, por qué estaban ahí, por qué no estaban en sus casas cuidando a sus hijos, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que conforma tipos de violencia particular contra las mujeres. Y en ese sentido, también entender cómo la poesía fue una acción y una manera de sobrevivir, de articularse, de disputar el lenguaje y de disputar la historia. Muchas de las mujeres que yo trabajé en esta tesis y que fueron poetas y que escribieron durante las dictaduras, bueno, escribieron desde todos los cautiverios. Hay poesía escrita por mujeres en las cárceles, hay poesía escrita por mujeres desde los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, ¿no? Algunas de las poetas, o bueno, la mayoría no sobrevivieron, pero sí sobrevivieron sus poemas, ¿no? Como es el caso de la argentina Ana María Ponce, que escribió en la Escuela de Mecánica de la Armada y que sus poemas lograron salir gracias a que se los dio a una amiga, ¿no? Antes de ser asesinada se los da a una amiga y los poemas son, ahora los podemos seguir leyendo, ¿no? Entonces también la poesía constituye en ese sentido la huella y un territorio de reaparición para las poetas. Las mujeres escribieron en el exilio, las mujeres escribieron poesía en la clandestinidad, también escribieron poesía dentro, ¿no? Estaban las mujeres que sí eran reconocidas como poetas dentro del campo literario, hay mujeres pobladoras que escribieron poesía, ¿no? En las poblaciones chilenas que son reconocidas por su historia de resistencia política, etcétera, etcétera. Entonces las mujeres escribieron en todo este entramado también, ¿no? Y la poesía fue de los primeros registros donde empezaron a dar cuenta de la violencia, ¿no? Poesía hubo desde los primeros años de las dictadoras hasta el final de las dictaduras, ¿no? Entonces la poesía fue de los primeros registros donde se empezó a hablar de la violencia y en el caso de las mujeres además se empezó a hablar de una violencia particular. También analicé las condiciones, las dinámicas y los soportes de escritura, cómo escribieron las mujeres, en qué condiciones, dónde escribieron, en qué soportes, si había grupos, dónde publicaban las mujeres, etcétera, etcétera. Y por supuesto la importancia que para ellas tuvo la poesía. Y de ahí salieron algo que les voy a platicar más adelante, que son las constelaciones de mujeres que escribieron poesía durante las dictaduras. Bueno, como les venía comentando, trabajo desde la investigación feminista que la doctora Patricia Castañeda define como una manera particular de conocer y de producir conocimientos, caracterizada por su interés en que estos contribuyan a erradicar la desigualdad de género que marca las relaciones y las posiciones de las mujeres respecto a los hombres. En ese sentido, está orientada por un interés claramente emancipatorio en el que se pretende realizar la investigación de, con y para las mujeres. Y que justo contempla entender las condiciones en las que se da y se tejen los núcleos de poder y de opresión contra las mujeres, ¿no? Para analizarlos desde ahí. Algo que también, por cierto, trabajaba Julieta Kirgut justo durante la dictadura, ¿no? Julieta Kirgut es una feminista reconocida chilena del MEMS 83 y que justo hace su producción teórica también durante la dictadura, ¿no? Y que ella propone este concepto de los nudos de la sabiduría feminista para justo entender cómo hacemos investigación feminista, ¿no? Cómo partimos de ese nudo problemático entendiendo a la historia como un problema y a la historia en disputa, no como algo cronológico. Y justo la idea de trabajar la poesía es también pensar cómo la poesía, cómo es un registro particular, también propone unas maneras de entender la investigación y de entender la memoria, ¿no? Desde el cuerpo, desde los afectos, desde esta palabra dinámica que compone la poesía. Entonces entrevisté a poetas de ambos países, a narradoras, activistas, investigadoras y sobrevivientes. La bibliografía de mi trabajo se compone en un 99% de mujeres. Lo que me interesaba era trabajar el punto de vista de las mujeres. Tanto de las activistas, de las investigadoras, como de las sobrevivientes, las poetas, las investigadoras que hacen, ¿no? Y que están tejiendo trabajos desde la investigación feminista sobre las dictaduras, ¿no? Hay, por ejemplo, el caso de Alejandra Oberti, que trabaja los discursos patriarcales en las izquierdas, en Argentina, ¿no? Hay quienes trabajan los legados de las madres a sus hijas. Por supuesto, los trabajos de Nelly Richard, desde el arte contra la dictadura en Chile. María Sonderegger, que trabaja también la violencia política sexual contra las mujeres durante las dictaduras. Y, en fin, toda esta gama de investigaciones a propósito de las dictaduras que trabajan desde una óptica feminista y desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Por supuesto, entendiendo este punto de vista y a las mujeres como esta categoría política e histórica, ¿no? Entonces, desde ahí también propongo que la escritura de poesía de las mujeres es una escritura particular y que merece, por supuesto, un análisis particular, que es una escritura diferenciada de la escritura de los varones, no por algo biológico o esencialista, sino por las condiciones históricas, políticas y sociales de las mujeres y también por sus luchas y reivindicaciones, ¿no? Habían poetas feministas durante las dictaduras. Justo esta idea, en la tesis hubo un cambio también gracias a los aportes de Francesca Gargalo y de su lectura a propósito de la poesía, ¿no? De cómo entender que la poesía también fue una estrategia política, ¿no? Porque la poesía es hacer algo con el dolor, con la rabia, con las heridas, es decir algo en un momento en el que habían candados impuestos, ¿no? Y la poesía para algunas de las poetas fue una forma también de regresar la sujetidad, ¿no? De ser capaces de leer la realidad desde este registro particular que es la poesía. Me acuerdo que en la entrevista con María Negroni, ella me contaba sobre su situación, ¿no? Cómo había abandonado la poesía porque era muy mal vista en los setentas, ¿no? Escribir poesía era una pérdida de tiempo y era visto como algo burgués. Después del golpe de estado, ella pasa a la clandestinidad en una situación muy difícil y justo en ese momento me dijo, recordé que era poeta. Y escribir poesía me ayudó a rearticular el sentido de la vida, a poder hablar de lo que estaba ocurriendo, ¿no? A regresarme la voz. Y como este relato, pues hay varios otros, ¿no? También el caso de Heidi Navarro, quien fue detenida, desaparecida por 15 días y que justo al salir del centro de tortura comienza a escribir poesía. Bueno, esto que ya les había dicho, ¿no? Cómo desde la investigación feminista es importante revisar las condiciones de opresión de las mujeres, en mi caso durante las dictaduras, y cómo centré mi atención, ¿no? El marco contextual, por supuesto, habla de las mujeres, de las militantes, familiares, etcétera, etcétera, pero centré mi atención en las mujeres creadoras, especialmente en aquellas que escribieron poesía durante la dictadura, aunque no necesariamente se reconocieran como poetas, ¿no? Hay mujeres que rechazaron el concepto de poeta, por ejemplo, Carmen Berenguer, porque decía que es un concepto masculino, ¿no? El poeta es en masculino, para ella era una escribidora. O hay quienes no son reconocidas como poetas, como las mujeres que escribieron en los centros clandestinos o en las cárceles, y que la crítica más ortodoxa dice que eso no es poesía, ¿no? Sino porque se dio allá adentro que puede ser un testimonio de otra manera, pero que no había que llamarles poetas, ¿no? Y hay otra crítica desde la crítica literaria feminista, donde reconocemos que esa es una escritura poética, ¿no? Y que ellas pueden llevar el nombre de poetas. Trabajo también justo en este sentido, desde la crítica literaria feminista, que históricamente ha estudiado la escritura de las mujeres, ¿no? Como una escritura particular, como ya les decía, no por algo biológico, sino por las condiciones históricas, y que también ha estudiado los procesos de escritura de las mujeres, ¿no? Cómo nos enfrentamos al silencio impuesto, cómo para escribir algunas mujeres tuvieron, por ejemplo, que masculinizar su voz o que firmar con algún nombre de varón para que pudieran ser reconocidas dentro del campo literario, ¿no? Algunas autoras proponen, por ejemplo, el concepto de voz subterránea, como algunas escrituras de poesía a lo largo de la historia. Hay dos registros. El primer registro, que es el que se adapta al canon, y un segundo registro que sale y que quiere transgredir esa escritura, ¿no? Esa escritura que se adapta al canon. Y justo en los ochentas pasó eso, porque las mujeres estaban escribiendo poesía en estos contextos de violencia, y al mismo tiempo estaba una generación enorme de poetas en América Latina, acá en México también, ¿no? En diferentes partes. Y era una generación que estaban proponiendo otra forma de entender la poesía. Y yo la pienso mucho desde lo que Audre Lorde, esta poeta también escritora feminista, afrodescendiente, que dice, para las mujeres la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Para Audre Lorde, justo la poesía se contrapone a las maneras racionalistas de entender la producción de conocimiento, ¿no? Esta tradición que separa la mente del cuerpo. Que dice, como dice Audre Lorde en este ensayo, los padres blancos dijeron, pienso, luego existo. La madre poeta que todas llevamos dentro, dice, siento, luego puedo ser libre. Y justo la poesía es un registro que trabaja con el cuerpo, con los afectos y con el sentir. Para muchas de estas escritoras, como Mirta Rosenberg, poeta lesbiana que escribió en la dictadura argentina, justo la poesía es ese territorio que nos ayuda cuando las condiciones son más adversas. Como Audre Lorde decía, la poesía sirve para nombrar lo innombrable, ¿no? Para nombrar también el horror y la violencia, para nombrar el dolor, pero también es un espacio potencialmente subversivo. Que justo en esta generación ayudó a transgredir las metáforas clásicas con las que se asociaba la poesía de mujeres, ¿no? Por eso es que yo opto en este sentido por recuperar la categoría poesía escrita por mujeres en lugar de la categoría poesía femenina. Porque suscribo a lo que muchas investigadoras y críticas literarias feministas han dicho, ¿no? La categoría, como dijo Raquel Olea, también chilena, la categoría poesía femenina es una categoría construida desde la visión patriarcal. Desde la visión patriarcal de lo femenino y desde la visión patriarcal de la literatura, ¿no? Que justo arma la categoría de literatura femenina y pone ciertos estándares con los que las escritoras tenían que cumplir, ¿no? Y entonces parece que toda la escritura de las mujeres entra en esa categoría y toda tiene las mismas características. Y por supuesto es como un género menor. Al de la literatura universal, ¿no? Que en realidad es la literatura masculina. Entonces opto por reconocer la poesía escrita por mujeres. Entendiendo que la poesía escrita por mujeres es heterogénea, es enorme, es diversa, ¿no? Que reconoce distintas voces, distintas condiciones, que tiene varios temas también, ¿no? Que transgrede también los temas. En este periodo hubo mucha poesía que transgredía los temas supuestamente asignados a las mujeres, como el amor, ¿no? Había mucha poesía que hablaba de los espacios entendidos como privados o íntimos. En fin, había mucha poesía de múltiples voces. Entonces, por eso opto por la categoría poesía escrita por mujeres. En esta época también Raquel Olea sacó este término de lenguaje víbora, ¿no? Una lengua víbora para proponer cómo era la escritura de las mujeres durante la dictadura. Una lengua justo que desborda, que jugaba también con... Hubo mucha poesía que tomó el lenguaje militar para transgredirlo, ¿no? Como en el Proclama 1 de Heidi Navarro, Heidi Navarro, Teresa Calderón, tienen varios textos donde justo retoman los proclamas o los comunicados o este lenguaje militar que pretendía imponer cierta verdad y cierta realidad y lo transgreden. Los llevan al cuerpo, hablan del deseo, de la intimidad, ¿no? Entonces, también desde la investigación feminista entendemos que hay que cambiar los marcos interpretativos, tanto de la mirada como de la escucha. Y también se modifican las técnicas de investigación, ¿no? Porque muchas de las técnicas de investigación no nos alcanzan cuando estamos hablando de mujeres o de personas feminizadas o de disidencias o de sujetos, sujetas vulnerabilizados, ¿no? Porque entendemos que tenemos que modificar las técnicas para poder encontrarlas. Por eso propongo esto de buscar poetas, esteje redes. Porque si yo me hubiera quedado con la búsqueda en los archivos oficiales, hubiera encontrado cinco nombres. Porque, por supuesto, en los archivos oficiales estaba toda la poesía masculina o la poesía escrita por varones, ¿no? La forma de poder acceder a estos textos y de poder conformar mi propio archivo con varios libros publicados durante la época, como los que se ven aquí en la foto, fue Tejiendo Redes. Entrevisté a poetas en ambos países, a editoras, a investigadoras, y ellas me fueron llevando hacia otras poetas. Y me fueron dando los libros y me fueron dando pistas, ¿no? Algunos libros los recuperé de páginas de segunda mano, por ejemplo. O tuve que ir a bibliotecas chiquititas, no solo a las bibliotecas enormes, ¿no? Sino a las chiquitas, a las locales. Algunos otros libros, especialmente los de mujeres desaparecidas, los fui rastreando en viajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde también la investigación feminista, entendemos que hay otros lugares donde tenemos que buscar, ¿no? Y que justo muchas veces nosotras armamos nuestro propio archivo, porque no están en los archivos nacionales, ¿no? Así fue como fui viendo esta enorme, enorme, enorme generación de mujeres que escribían desde todas las condiciones y desde todos los cautiverios, ¿no? Por ejemplo, cuando hice la entrevista con Heidi Navarro, su compañero es otro poeta que escribió durante la dictadura y que se llama Bruno Serrano, y él me llevaba de regreso a la estación de bus y justo ahí se puso a hablar de un taller de escritura de poesía que dio en las cárceles chilenas. Y ahí fue, así en ese viaje informal fue saliendo toda la información sobre las mujeres, ¿no? Que publicaron un libro que se llama Poesía Prisionera y que fue publicado y presentado dentro de la cárcel durante la dictadura. Entonces, también, pues eso, ¿no? Como desde la investigación feminista, también atendemos a la escucha radical, ¿no? No fueron solo las entrevistas estructuradas, sino las charlas informales, los mensajes, hablar con personas, lo que me fue llevando a hacer este tejido y a conformar mi propio archivo. Y bueno, estas fueron las entrevistadas que hice en Argentina. Laura Klein, Susana Villalba, María Negroni, María Negroni, Susana Romano Suet y Mónica Sifrin, cada una con historias impresionantes sobre cómo y para qué representaba para ella la poesía, ¿no? Laura Klein, por ejemplo, escribe un poema que ahora es muy reconocido porque parece hablar de los vuelos de la muerte, ¿no? Hay un verso que dice, Mira cómo arrojan damas al mar. Ese texto fue publicado en el 84, más o menos, ¿no? Y justo se reconoce como testimonio de los vuelos de la muerte. Y sin embargo, cuando hablé con Laura Klein, me decía que lo escribió en el 78. Por eso también era importante contemplar la fecha de escritura, no solo la de publicación, ¿no? Y ellas ponían las fechas de escritura de sus poemas porque justo también era una manera de decir si guaquí. Y Laura Klein me decía que cuando lo escribió no tenía idea de los vuelos de la muerte. Todavía no salía en formación, era el 78, ¿no? Y que justo para ella eso hacía también la poesía. Que para ella también las poetas eran como antenas que captaban el clima, ¿no? Que la poesía también es una lectura epocal, una manera de leer, ¿no? Bueno, cada una tiene historias impresionantes que recupero. Ahí en la tesis también Susana Romano Suet, que estuvo detenida, desaparecida en un centro llamado La Escuelita, ¿no? Y que ahora sacó Procedimento, que es un libro poético sobre eso y que también escribió en la dictadura. Durante la dictadura, un poemario que se llama Verdades como criptas y fue increpada por eso, ¿no? Porque decían que tenía lenguaje subversivo, etcétera, etcétera. También entrevisté a Nora Strigelévich y a la narradora y a la escritora Isabel Hernández, que vivió ambos golpes además porque su militancia la hacía en ambos países. Y en el caso de Chile, estas fueron mis entrevistadas. Malú Riola, poeta lesbiana que escribió durante la dictadura. Eugenia Brito, Carmen Berenguer, ¿no? Que es una figura también muy importante de la poesía. Ahora, en el octubre rebelde en Chile, estuvo en Plaza Dignidad leyendo su poesía, ¿no? Tiene un texto que se llama Santiago Punk, donde habla de la transformación de las ciudades a partir de la entrada del neoliberalismo. Heidi Navarro, que para mí es una poeta feminista tremenda, ¿no? Y que justo en su poesía subvierte lo que entendemos por ser mujeres. También están Eugenia Prado, Fátima Cimé, Mildi Rodríguez y la editora de Cuarto Propio, Paloma Bravo, y Beatriz Bateseu, que es una sobreviviente al centro de tortura La Venda Sexy y que ahora forma parte del colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes. Bueno, trabajé la poesía en clave genealógica y en constelaciones, ¿no? Entendiendo justo la clave genealógica como reconocer a esta generación de poetas como parte de nuestras genealogías, ¿no? Como parte también de la historia de los movimientos feministas durante la dictadura, mujeres que también se opusieron a la dictadura, ¿no? Entonces ellas también en los ochentas estaban haciendo genealogía, ¿no? Por ahí me acuerdo que la editora Paloma Bravo me decía tú estás buscando a tus madres de la poesía, ¿no? Y ellas en la época de la dictadura también estaban haciendo, estaban recuperando, por ejemplo, la figura tan blanqueada de Gabriela Mistral en el caso de Chile o en el caso de Argentina estaban recuperando a Alejandra Pizarni, por ejemplo, ¿no? Espera que estoy con cámara. Bueno, este es otro poema que les traje de Silvia Grenier que recupera un mito chaqueño, ¿no? Del mundo de arriba, justo lo escribe durante la dictadura y es el mundo de arriba donde habitaron las primeras mujeres, ¿no? Y que había una cuerda que conectaba con la tierra y ellas bajaban por la comida y después subían al mundo de arriba y un día los hombres las estaban esperando y cortan la cuerda. Entonces la poesía, ella recupera este mito para resignificarlo, ¿no? Entonces en la poesía también hubo un montón de resignificación de los mitos clásicos. Bueno, la genealogía feminista que se entiende como esta estrategia política que nos ha permitido recuperar legados de las mujeres, visibilizar sus aportes en todos los ámbitos, identificar la opresión de las mujeres en perspectiva histórica, ¿no? Poner los acentos en los significados que ha tenido lo ocurrido en cada momento histórico desde la perspectiva de las mujeres y revesar el pensamiento y la acción política feminista. Y bueno, las constelaciones. Estas fueron las constelaciones que armé, ¿no? Cuando justo empezaron a salir los nombres de las poetas, pues las miraba así, así como vemos las constelaciones, ¿no? En el cielo que agrupamos, que en realidad son una organización, ¿no? Las agrupamos, no es que realmente o necesariamente estén conectadas, ¿no? Y como en las constelaciones hay estrellas con diferentes características, incluso con diferentes edades que forman parte de la misma constelación, ¿no? Entonces, para mí, esa perspectiva de mirada de una constelación me sirvió para organizar toda la poesía que encontré de las mujeres, ¿no? Las agrupé, recuerdo, a que compartían ciertas condiciones como la poesía de la nueva, la nueva poesía feminista chilena o las pobladoras o las mujeres que escribieron en las cárceles o la constelación de mujeres que escribieron en los centros clandestinos y mujeres desaparecidas, etcétera, etcétera. No, no, no les puedo hablar de todo lo que implicó la poesía, pero ahí les dejo. Justo este es un, una imagen de un folleto de Julieta Kirgut en los ochentas, porque además hubo mucha producción feminista durante la dictadura, muchos folletos, revistas, y muchos de esos folletos y revistas llevaban poesía, ¿no? Y durante la dictadura se dio, en el caso de Chile, el primer congreso internacional de literatura femenina en Latinoamérica, que hicieron además en un convento, porque fue el espacio que les dieron y que hicieron de forma muy clandestina, pero fue el primer congreso donde se dedicaba a hablar de poesía escrita por mujeres. Y bueno, aquí están, por ejemplo, la constelación de mujeres que escribieron en las cárceles, ¿no? Belinda Subicueta escribe en una costilla del tiempo, fue la última presa política en salir de las cárceles pinochetistas, ¿no? Nancy Solís escribe estrellando en el muro, que publicó gracias a un colectivo feminista, Arinda Ojeda escribe mi rebeldía es vivir dentro de la cárcel también. Y bueno, ahí están también estas que son las pobladoras, que escribieron en estas zonas en resistencia, que la mayoría eran militantes también, ¿no? Por eso, y además tenían talleres de poesía escrita por mujeres, hicieron también un congreso las pobladoras, algunas de las mujeres pobladoras también estuvieron en las cárceles, algunas eran mapuche, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí están las constelaciones. Yo voy a cerrar acá, les dejo aquí las constelaciones para que vean como la enorme cantidad de mujeres que escribieron poesía y más bien abrimos al diálogo y a sus preguntas o comentarios sobre esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, San. Muchas gracias. Es impresionante todo lo que nos mostrás en la investigación, lo que nos compartís, y bueno, ni que hablar, ¿no? O sea, es un tema además súper sensible y que da cuenta también de un momento histórico donde creo que justo lo que mostrás es esto, ¿no? Las diferentes estrategias y herramientas que implementaron las mujeres para poder, bueno, decir, para poder hablar, para poder incluso vivir. Entonces me parece súper importante todo lo que nos estás compartiendo. Yo acá tenía este libro que es Memoria para armar. Es un libro que, bueno, que retoma diferentes testimonios que fueron coordinados por el Taller de Género y Memoria de Expresas Políticas y quería compartirles lo que presentan, ¿no? Como dedicatoria del libro dicen, nuestro homenaje. A todas las que partieron y nos dejaron sus banderas. A las que hicieron de la solidaridad una razón de vida. A las que supieron criar a sus hijos bajo el terror para que fueran libres. A las que fueron capaces de sentarse a escribir venciendo el dolor o la timidez. Es un libro hermoso que retoma diferentes testimonios de compañeras expresas políticas en nuestro país y, bueno, en esto también de dialogar con lo que nos estás compartiendo y, bueno, poder conversar un poco más desde las diferentes experiencias, lo que fue Chile, lo que fue Argentina y lo que vivimos también en Uruguay. Bueno, pasamos ahora a una primera ronda de preguntas, si te parece. ¿Quién quiere comenzar con alguna pregunta? ¿Con algún comentario? Buenas, ¿cómo están? Buenas. Bueno, si quieren empiezo. Nada, gracias Sandra por compartir tu experiencia, tu trabajo. La verdad es que es sumamente emotivo como escucharte y, bueno, primero que nada agradecerte. Por otro lado, quería hacer una pregunta más que nada en relación a cómo estamos atravesados por experiencias, por acontecimientos, por la historia personal de cada uno y a partir de eso cómo fuiste como algo breve, contarnos cómo fuiste construyendo el tema de la investigación. Gracias, Analia. Bueno, la verdad es que sí, justo, ¿no? Como dices, pues también esta investigación me atravesó profundamente, ¿no? Justo, pues yo también escribo poesía y para mí hice un trabajo previo sobre Alejandra Pizarnik justo intentando desmitificar a la Pizarnik porque siempre es presentada como loca, ¿no? Como infantil, como que ella escribía solo en casos de angustia y desesperación y entonces yo quería justo desmitificar. La mitificación ha sido una de las estrategias también patriarcales para reconocer a las poetas, ¿no? Y después, bueno, Pizarnik se suicida en el 72 y yo quería saber qué generación había surgido después. ¿Qué poetas? Y ahí fue que aparecieron, que empezaron a, en la investigación aparecer algunos nombres. el primer poema que me encontré fue el de Heidi Navarro, el que les presenté al principio, ¿no? Y conforme fui avanzando en la investigación, pues me fui dando cuenta que eran un montón y que justo me interesaba también reconocer cuál era esa escritura particular de las mujeres, ¿no? De qué temas estaban hablando, cuál era el registro de las mujeres y qué implicaba para ellas la poesía. Justo entendiendo esta consigna de Audrey Lord, ¿no? Como para las mujeres la poesía no es un lujo, sino es una estrategia vital. Por eso es que también me interesa mucho la poesía escrita en condiciones de violencia, ¿no? Justo en esta, en estos, en este periodo empezaron a circular mucho las revistas. Ya después del periodo más duro de la dictadura, porque en los periodos más duros circulaban hojas que los poetas, las poetas iban metiendo en los buzones, por ejemplo, ¿no? No había una amplia circulación de poesía, pero en la segunda mitad empezaron a circular las revistas y especialmente revistas de poesía, escritas por mujeres. Y esas, hay una de ellas que es de Heidi Navarro que se llama Palabra de Mujer y Heidi empezó también a poner poesía escrita en otras latitudes y en otras geografías, ¿no? Entonces, así, como pasaba en Chile y en Argentina, seguramente también había generaciones de poetas en Uruguay, ahora que no compartía este texto, ¿no? En Brasil también estaban compartiendo, en Perú, acá en México, por supuesto, y justo el epílogo del trabajo es como una mirada rápida a la poesía escrita por mujeres en Ciudad Juárez, en México, ¿no? Que Ciudad Juárez es un lugar reconocido por los índices de feminicidio, ¿no? Fue de los casos que empezaron a salir en los noventas sobre las muertas de Juárez, ¿no? De ahí vienen las cruces rosas que era esta, este tremendo, los feminicidios en el norte, ¿no? Y justo en los noventas hay una generación de mujeres que empiezan a escribir poesía sobre ello, porque la poesía les ayudaba a nombrar la violencia, ¿no? Desde la poesía podían nombrar la violencia no solo en el caso de lo que trabajo de los terrorismos de Estado, sino esa violencia específica contra las mujeres, ¿no? Carmen Berenguer habla, por ejemplo, de violación, pero no solo lo ubica en la dictadura, sino que hace su legado hacia la conquista, ¿no? Hacia cómo los conquistadores violaban mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Mujeres mapuche también que aparecen en la poesía de Jairi Navarro, digo, de Carmen Berenguer, ¿no? Entonces, justo fue a partir de eso, a partir de que concluyo la investigación de Pizarnik y que empiezo a pensar quiénes eran la generación posterior a Alejandra, ¿no? Y que justo fueron todas estas poetas y que en el caso de Argentina recuperan a Pizarnik porque es de las primeras poetas en hablar abiertamente del dolor, de las heridas, ¿no? Y de también cuestionar al canon patriarcal. Gracias, San. Le paso la palabra a Belén, que tiene otra pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por compartir todo el trabajo con nosotras. después de haber leído la tesis, nos venían como algunas interrogantes de, bueno, cómo fue y cómo sentiste vos esta experiencia de construcción de archivos a través de redes con mujeres sobrevivientes de los terrorismos de Estado y cómo y cómo fue el proceso de validación académica de estas poesías escritos que muchos fueron como ocultos en su momento también. Gracias. Sí, justo, bueno, el archivo lo fui armando así, ¿no? Por eso ponía ese título que hay un capítulo de la tesis que se llama así, ¿no? Buscar poetas espejerreres porque justo la primera búsqueda fue en los archivos nacionales de ambos países y por supuesto pues eran muy poquitos los nombres que aparecían. Pero cuando empecé, por ejemplo, a dialogar con las poetas, ellas mismas me daban otros contactos y otros nombres, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, las poetas querían hablar. De hecho, yo recibí la llamada de algunas, ¿no? Como que me decían, tú estás buscando poetas que escribieron en dictadura, entrevístame. Y así ellas me iban dando otros nombres y al mismo tiempo por supuesto porque muchos de esos libros ya no están disponibles, ya no se editan, incluso ni siquiera están en las bibliotecas, ¿no? Entonces algunas de ellas me iban dando los libros o por ejemplo la de la imagen que es también la imagen del cartel. Lo descubrí en una biblioteca chiquita que se llama Alfonsina Storni y que está en Buenos Aires, ¿no? Entonces, justo esa es la idea también como cuando trabajamos desde la investigación feminista es ampliar la mirada respecto a dónde buscamos, dónde buscamos a las mujeres, ¿no? También en el caso argentino fue la investigadora Lola Proano quien me dijo cuando presenté esta investigación en el Instituto Gino Germani, Lola me dijo que ella intentó hacer una investigación parecida en los noventas pero se rindió y entonces me dio todo su, me donó su archivo, o en el caso de Chile está Eugenia Prado quien también me donó una buena cantidad de libros y muchas de ellas me dieron sus primeras ediciones por ejemplo, ¿no? Heidi Navarro varias poetas y así fue como fui armando el archivo. Después en el caso chileno ya hay un archivo especial que es el archivo de publicaciones feministas y que justo ahí se puede consultar todos los folletos de las distintas organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas durante la dictadura de Pinochet y contra la dictadura de Pinochet, ¿no? Socialistas, la, la, todo el Memch 83, ¿no? El Movimiento de Mujeres de Chile, las Mujeres por la Vida también, las distintas organizaciones tenían muchas publicaciones y en esas publicaciones incluían poesía, ¿no? La misma Julieta Kirgut tiene poesía publicada en este folleto que se llamaba Furia pero está con un seudónimo. Y bueno, en cuanto al tema de la validación también fueron procesos distintos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, a mitad de los 80 se empieza a reconocer lo que llaman nueva poesía femenina. Empiezan a hablar de una generación de mujeres y que las reconocían dentro del campo literario y que estaban haciendo una producción distinta, ¿no? y que por supuesto cruzaba con los movimientos feministas. Algunas de ellas habían estado exiliadas algunos años y habían vivido el feminismo en Estados Unidos, en Europa o en México y regresaban a Chile con la idea de pensar una escritura de las mujeres situada desde América Latina y situada en especial desde Chile, ¿no? Entonces, digamos que eran reconocidas pero aún así seguían viviendo. Aún así en este campo literario vejado por la dictadura vivían desigualdades, ¿no? Por ejemplo, hubo un encuentro que se llamaba Todavía escribimos y de los 42 poetas invitados solamente eran seis mujeres cuando ya circulaba ampliamente la producción de las mujeres, ¿no? Entonces, ellas hacen un manifiesto y lo leen enfrente un grupo de poetas y que se llama Todavía escribimos también pero el manifiesto dice Todavía escribimos a pesar de los tantísimos años de dictadura pero también a pesar de las desigualdades y de la imposición de silencio y de la imposición de temas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Malurriola me decía un entraba a un taller de poesía y se te quedaban viendo como ¿a qué hora vas a servir el café? ¿no? Y justo pues eran todas estas desigualdades que vivían. Ellas decían, me contaron que no se ponían en literatura feminista porque por supuesto tenían que cuidar la vida, aún estaban en dictadura. Por eso el primer encuentro de poesía le pusieron encuentro de poesía femenina y no feminista, ¿no? Pero digamos que ellas habían grupos que eran validados en los campos literarios aunque vivían las desigualdades, ¿no? Lo mismo en el caso argentino. En el caso de las poetas que escribieron en las cárceles poesía es un proceso distinto. Como les decía hay todavía investigadores que dicen que eso no es poesía, ¿no? Y hay otras investigadoras que han trabajado un montón en reconocer que lo que las mujeres escribieron en las cárceles es poesía, ¿no? Y que pasa por un proceso también. Y justo en el caso chileno sí hubo reconocimiento de las mujeres que escribieron en las cárceles porque además era una estrategia política, ¿no? Verlas como poetas y eso ayudaba en el extranjero también a difundir los casos a que las asociaciones de derechos humanos también intervinieran por las presas políticas, ¿no? Por eso se llama el libro de las mujeres Poesía Prisionera haciendo el juego con el Presas Políticas el PP y en las cárceles chilenas hubo presentación de poesía, ¿no? La crítica y los medios se trasladaron a la cárcel. Entonces también reconfiguraron el espacio donde se puede presentar y donde se puede leer poesía, ¿no? Y bueno, justo ahora también o recientemente estamos recuperando la poesía escrita por mujeres desaparecidas, ¿no? La mayoría son porque además en este caso pues no hay como libros hechos sino son libros que se van armando con los papeles que se encuentran, ¿no? Con la poesía que se encuentra. Entonces también algo muy importante que pasó también en la última etapa de los ochentas pues fue la inauguración de una crítica literaria feminista, ¿no? Como con el caso de Raquel Olea y de otras que justo empezaron a hacer crítica literaria feminista para decir las formas de validación de la poesía también es patriarcal, ¿no? O de la literatura y nosotras proponemos otras formas de validarnos entre nosotras también. Gracias, Sam. Le paso la palabra a Claudia. Antes decirte que en YouTube hay muchos saludos, muchos agradecimientos, aprovechamos para, bueno, agradecer a quienes nos están acompañando por el canal. Hay compañeras que están retomando las preguntas, ahora vamos a, ahora en un ratito vamos a retomar algunas de las preguntas que llegaron por el canal de YouTube, pero primero le paso la palabra a Claudia para que, bueno, comente o te pregunte lo que quiera. Hola a todas, hola Sandra, bueno, primero que nada muchísimas gracias por haber dedicado tanto tiempo a esta investigación, la verdad es que nos va a servir muchísimo a todas, bueno, todo lo que están haciendo las investigadoras desde el feminismo nos está sirviendo a muchas de nosotras que queremos también investigar, ¿no? de este lado. Y entonces, escuchándote me surgía una pregunta, bueno, más que una pregunta es también quizás como si surgió algo o si tienes una opinión al respecto o si has podido visibilizar algo en esto que traes de cómo la violencia sexual se da no solamente en tu investigación sino que surten muchas investigaciones feministas de que en épocas de guerra, en épocas de estados de terrorismo, este estado patriarcal que acosa a las mujeres y sobre todo que hay una violencia sexual, ¿no? que se deriva de este aprovechamiento del poder. Entonces, ¿cómo si surgió algo en estas charlas con las presas, con las perseguidas, sobre cómo podían ver la actuación, el accionar de algunas mujeres que estando dentro de estos, o sea, que fueron militares o que fueron policías y que podían ver también como calladas o si hubo alguna acción, alguna defensa de estas mujeres que estaban, quizás llamarles del otro lado, ¿no? Del lado del poder, del lado de ese estado patriarcal que acosaba a las mujeres que querían reivindicar, ¿no? su posición de mujer, su posición de poeta, su posición de militantes políticas, pues, ¿cómo podían ver si estas otras mujeres que estaban del lado del poder? Bueno, en la tesis recupero justo, hago un breve análisis también justo de esta situación, ¿no? En el caso de Chile sobre todo es muy marcado porque, bueno, los estados dictatoriales y que también fue algo que pasó acá en México con el PRI, pues, justo hablaba, era este bombardeo de discursos, ¿no? Y esta cooptación de mujeres, especialmente de las llamadas amas de casa, ¿no? Justos a diferentes organizaciones. Entonces, en el caso de Chile había, se llaman SEME, me parece, estos centros de mujeres que se fundaron también o que tuvieron su auge en la época yendista y cuando entra el golpe son cooptados esos espacios, ¿no? Fueron cooptados por los militares y los toman las mujeres de clase alta, las esposas de los militares, ¿no? Y que justo reconfiguran esos espacios que habían sido dedicados para las mujeres y los reconfiguran justo para seguir reproduciendo, pues las ideas de la dictadura, ¿no? Porque justo por eso retomo esta idea del cautiverio de la madre esposa, ¿no? Que era la dictadura principalmente a quienes les hablaba, ¿no? A las madres que eran las encargadas de mantener unida la familia, eran las encargadas de reconocer, ¿no? Si sus hijos estaban en malos pasos, eran las encargadas de difundir, ¿no? Y por supuesto, bueno, durante el gobierno de Allende hubo organizaciones de mujeres especialmente de clase alta de derecha contra Allende, ¿no? Que hacen el famoso el, ay, ¿cómo se llama? Bueno, que hacen que después es reconfigurado pero hacen un cacerolazo, ¿no? Diciendo que no había, que no tenían que comer y eran todas mujeres de clase alta y que después fueron reconfigurados los cacerolazos, ¿no? Entonces, sí, claro que habían organizaciones de mujeres, también habían organizaciones de mujeres antifeministas, también, ¿no? Durante la dictadura pinochetista, por ejemplo, y que justo, pues eso, también era, pues ha servido también como estrategia patriarcal, ¿no? Para el castigo de las militantes, porque eran como, este es el ejemplo de ser mujer. Ellas sí son, ¿no? Mientras las otras son subversivas, locas, putas, ¿no? Traidoras, incluso, entre los documentos, los manuales antisubversivos, hay manuales especializados de cómo, cómo tratar a las mujeres, a las militantes, ¿no? Porque decían, las militantes son más peligrosas porque seducen, ¿no? Entonces, hay que aplicar técnicas específicas, ¿no? Y bueno, el tema de la violencia sexual, como lo han analizado muchísimas investigadoras, ¿no? Como esta práctica disciplinadora, la domesticadora contra las mujeres, ¿no? Que además es ampliamente en muchas guerras y que en el caso que fue una de las particularidades estudiadas, ¿no? Por supuesto, hubo violación como castigo y en el caso de las mujeres, pues la violación no solo se concentraba en el tema de la tortura, ¿no? Sino era constante y permanente y en todos los espacios, desde el traslado hasta que algunas podían salir, ¿no? Los militares tomaban también a mujeres como esclavas sexuales, además de la explotación laboral que había también en los centros clandestinos, ¿no? Entonces, justo pienso que la poesía fue de los primeros registros donde se empezó a hablar de esa violencia particular. Antes de que se empezara a teorizar, antes de que incluso se empezara a conceptualizar, las poetas en los diferentes espacios fueron las primeras en empezar a hablar de violencia sexual, ¿no? Y de esa violencia específica contra las mujeres. hay una poeta chilena que se llama Miriam Díaz Tío Caret que tiene un poema que se llama De una postulante a víctima sexual. Y ese se puede leer en clave actual, ¿no? Es un poema escrito en dictadura y sin embargo tú lo lees y es una mujer que está intentando convencer al juez de que fue víctima, que es una víctima de violencia sexual, ¿no? Y por supuesto el juez le va preguntando y qué llevabas puesto y por qué andabas ahí a esa hora, ¿no? Y es de los ochentas. Entonces justo la poesía también fue un registro para empezar a hablar de esas violencias particulares y también a complejizar, ¿no? Complejizar y entender que la violencia sexual contra las mujeres no nace en dictadura, ¿no? Sino que tiene una ragueambre histórica importante y además muchas poetas como muchas mujeres estaban analizando por ejemplo la experiencia del cautiverio o la experiencia del autoritarismo desde la casa, ¿no? Como no era una experiencia única del Estado sino que la vivían con sus compañeros o con sus padres, ¿no? Y entonces desde ahí también estaban planteando, se estaban complejizando también la violencia. Entonces pues sí, hay un poema, ahora no recuerdo la poeta que lo escribió, pero fue justo después del golpe de Estado en Chile donde le responde a estas señoras, ¿no? Que organizaron y que estaban, porque hubo organizaciones sobre todo en los últimos años del gobierno de Allende pues que las mujeres querían, ¿no? Promovían las mujeres de clases altas y de derecha pues promovían la entrada de la intervención de los militares, ¿no? Decían que había que intervenir. Entonces hay una poeta que les responde pocos días después del golpe con un poema donde les dice que si ahora ya están contentas, ¿no? que si ya con eso y justo hay todo durante la dictadura, por ejemplo, Julieta Kirgut y Teresa Valdés tienen textos donde analizan el papel de las mujeres de derecha y el papel de las mujeres de clase alta e incluso el papel de la izquierda, ¿no? En esto, ¿no? Porque la izquierda les negaba el voto, por ejemplo, les negó el voto en el caso chileno y fue la derecha la que les dijo vénganse, nosotros sí las apoyamos, ¿no? Entonces también justo en la época que a mí es como muy importante también decirlo como hubo producción académica durante la dictadura y tanto Julieta Kirgut como Teresa Valdés tienen archivos específicos donde hablan de justo como analizan, ¿no? El papel de las mujeres de derecha en todo esto y los pueden encontrar en el sitio chileno que se llama Memoria Chilena y donde recogen un montón de documentos escritos durante la dictadura. Gracias, San. Me parece súper importante estos ejercicios que realizás de vinculación de diferentes hechos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, lo que refiere a la violación, cómo la violación ha sido una herramienta contra las mujeres específicamente desde el hecho colonial y que eso justamente, ¿no? Lo que planteabas, muchas de ellas lo han retomado, o sea, así como se implementó en la dictadura estos formatos de violencia específicos contra las mujeres, así también desde el hecho colonial fue algo implementado políticamente y estratégicamente para poder avanzar en función de eso, de la colonización y todo lo que implicó después. y después también esto que comentás en relación a las denuncias, ¿no? Como este poema de los 80 que da cuenta de determinada situación que pasaba en ese momento en relación, bueno, a los cuestionamientos que le realiza el juez, ¿no? Pero cómo iba vestida, pero, ¿no? Siempre en esto de culpabilizar a la mujer y bueno, que tal cual lo que decís es algo que en realidad es escrito en los 80 pero que puede ser leído en nuestra actualidad y vaya, sí, puede ser leído en nuestra actualidad porque suceden cosas en estos momentos que justamente están atravesadas por todas esas, bueno, discusiones. Vamos a pasar a otra pregunta del grupo y después vamos a pasar a algunas preguntas que ya han llegado desde el canal de YouTube. Les comento también a quienes están y que están dando saludos y todo eso que después llegamos a pasar a San todos los saludos así que les van a llegar. Bien, ahora le paso la palabra a Victoria. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. La pregunta que tenía iba más que nada por el lado de que entendiendo que la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica estuvo marcada por las dictaduras que mismo vos, Sandra, lo haces notar en tu tesis, queríamos saber por qué tu investigación se enfoca particularmente en Argentina y en Chile. Y, ya de paso, quiero meter otra pregunta. Si podrías explayarte un poco más en este concepto que utilizaste de lenguaje víbora. Me pareció muy interesante. claro, justo, bueno, en el caso de Argentina me centro, como les decía, pues yo venía trabajando el tema de Alejandra Pizarnik, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina me interesaba hacer la genealogía y entender por qué, cuál era la generación que había seguido, ¿no? Y en el caso de Chile, porque también ya había trabajado con algunos casos chilenas, y justo en la primera mirada y en la primera, digamos que la primera búsqueda para armar el proyecto, me encontré con los poemas de Heiri Navarro que me parecieron tremendos, ¿no? Y que además, pues justo también me pareció un caso interesante para el rearmado de las genealogías por la gran organización de mujeres que hubo, ¿no? Y por el cruce con el movimiento feminista, ¿no? Que no pasó en Argentina justo porque la dictadura duró menos años, ¿no? Fue en la postdictadura donde también se rearma o tiene o resuena totalmente el movimiento feminista. Pero es cierto que hay muchas otras experiencias, ¿no? También el caso chileno y el caso argentino pues también son los más visibles, ¿no? Y por supuesto hay muchas otras experiencias que ojalá tuviera financiamiento para poder porque me encantaría poder rastrear poesía en otros lugares y en otros en otros países donde hubo dictadura, ¿no? Yo les decía de estas revistas de poesía peruana es súper interesante, por ejemplo, poesía brasileña también, ¿no? Cómo la poesía pues también fue una estrategia, fue una respuesta política, ¿no? Para disputar el lenguaje, disputar la memoria, disputar las formas de representación, de entender la violencia. Entonces, y ojalá también tuviera financiamiento para estudiar el caso mexicano porque pues acá no tuvimos una dictadura como tal, ¿no? No hubo un proceso como tal, pero pues por supuesto que en condiciones de violencia hay procesos muy parecidos, ¿no? Justo también en los 70's mientras México abría las puertas y recibía a exiliados, exiliadas, pues al mismo tiempo también estaba operando la desaparición forzada, especialmente en el sur, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es parte de lo que me hizo centrarme ahí, ¿no? Y en el caso del lenguaje vibra, sí es muy interesante, hay diferentes conceptos que se han trabajado para entender cómo se da la escritura en las mujeres, ¿no? pensando justo en el proceso también de escritura, no solo en lo que escribimos, sino cómo también todo está en un proceso, ¿no? Entonces, hay diferentes conceptos que intentan ver pues cómo escribir desde nuestro ser mujeres es distinto, cómo vencemos cosas distintas, como el miedo a hablar, ¿no? Muchas poetas incluso en la época hablan del miedo a hablar en público, por ejemplo, ¿no? Y que justo por eso también lo conecto con los apuntes de Audre Lorde que escribía en la misma época y que decía tiene este otro ensayo de El silencio no nos protegerá, ¿no? Entonces, como el miedo a hablar en público, el tener que disfrazar su palabra, ¿no? El tener que masculinizarla o adaptarse a ciertos cánones para poder ser reconocidas, el blanquear la poesía, ¿no? Como en el caso de Gabriela Mistral que durante la época hubo también una disputa porque se se conmemoraron no me acuerdo cuántos años del nacimiento de Gabriela Mistral y pues la dictadura la ponía como la madre sacra, ¿no? La madre poeta mientras las poetas la recuperaban y por ejemplo hacía visible que la Mistral era lesbiana, ¿no? Como pasa también en el caso argentino con Pizarnik. Entonces, pues bueno, hay muchas, muchas propuestas para entender este lenguaje y justo Raquel Olea que estuvo presente en el primer Congreso Internacional de Literatura Femenina en Chile y que hizo también apuntes ahí en ese congreso y ahí fue donde ella ubica que también hay un nacimiento de la crítica literaria feminista latinoamericana, pues propone este lenguaje víbora, ¿no? justo pensando también en cómo es un lenguaje que se traga otras formas. Es un lenguaje que devora el lenguaje militar y el lenguaje acartonado también de la izquierda y propone otras metáforas. Y en este lenguaje víbora, pues Raquel Olea también pone acento en diversificar la experiencia de las mujeres en la poesía, ¿no? Que no hay una sola voz, no escribimos desde un solo lugar de ser mujeres, sino cómo también hay una diversidad de voces en la poesía, ¿no? Cómo es el lenguaje víbora, esa lengua víbora también apuesta por esa diversidad, por la polifonía. Contra esta monotonía del lenguaje militar y contra también la monotonía que propone la categoría literatura femenina está esta polifonía de voces que son lenguaje víbora, por ahí escribe como que ya no tienen nada que perder y entonces arriesgan todo. Y que justo platicando con algunas poetas como Carmen Berenguer por ejemplo, pues decía nosotras queríamos transformar la poesía desde todo, ¿no? Cuestionar la rima, las metáforas, cuestionar los párrafos, ¿no? Queríamos escribir una poesía distinta, la famosa palabra de mujer que viene de una consigna en las calles que era como sépalo, capitán general que lo vamos a vencer, ¿no? Palabra de mujer que se contraponía esta palabra de hombre, ¿no? Y justo aparecía en escena la palabra de mujer y que por supuesto que no es esencialista ni biologicista sino es una palabra histórica también diversa, poliforme, ¿no? Con muchas estrategias, la lengua íbora también viene de esta idea de jugar con el lenguaje, ¿no? Como muchas escritoras descubrieron que desde la poesía podían decir sin decir. No hay un poema que se llama Con cholepas, con cholepas donde están describiendo cómo hierven a un molusco, cómo se hierva un molusco y que en el fondo están hablando de tortura. Pero justo este juego, ¿no? Con la alegoría, con la metáfora del decir sin decir, ¿no? Y justo también desde la Teresa Calderón tiene un poema que se llama y que la no leyó para mi examen, por cierto, Mujeres del Mundo Unidos, ¿no? O sea, cómo también jugaban con el lenguaje y se apropiaban del lenguaje para convertirlo en otra cosa. Gracias, San. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas del canal. ¿Preferís que te las pasemos todas de una o vamos una por una? Pues si quieres hacemos tres. Bueno. Bien. Por un lado, bueno, Alicia Miranda dice ¿Cómo llegaste a la poesía? Que eso nunca te lo te lo ha preguntado y bueno. Después, Sofi Rostagno pregunta cómo acceder a la tesis que me imagino que bueno, que la tesis está disponible en el repositorio de Tesis UNAM que ahí se puede acceder, es de libre acceso. Después, otra pregunta que hace Vanessa Soto es si podrías profundizar en cómo la poesía ve, lee los acontecimientos antes de que existan. ¿Qué sentipensaban las poetas escribidoras al respecto? Y la última que la hace Alicia Miliaro dice que se quedó pensando en las sintonías entre la epistemología feminista como estrategia de producción de conocimiento sensible y la poesía como lenguaje expresivo. ¿Qué opinás de esta relación? Sí, justo por ahí, bueno, voy a empezar de atrás para adelante. justo por ahí hay una breve reflexión sobre esa sintonía, ¿no? Entre la poesía y la investigación feminista y el feminismo también, ¿no? Por ahí dice, por ejemplo, lo personal es político y en la poesía lo personal es político, ¿no? Lo íntimo, los deseos, los afectos, por supuesto, están ahí en la poesía. Justo en un momento en el que además se buscaba también fragmentar el yo, ¿no? Como el contacto además, pues la poesía también es contacto y fue una manera en que las mujeres también recuperaron parte de su sujetidad desde el nombrar desde lo personal, ¿no? Nombrar desde la palabra de mujer, nombrar desde el yo y bueno, sí, justo también pensando en estas ideas, por ejemplo, de la investigación feminista, poner el cuerpo, ¿no? En la poesía también está el cuerpo, por supuesto, aparece ahí. Sí creo que hay muchas sintonías entre la forma de entender y de ver la poesía que con la investigación feminista y por ahí también respondiendo a otras preguntas, a las otras preguntas, creo que también por eso era importante y que es difícil de lograr, pues, ¿no? También, pero pensar no solo en teorizar la poesía, ¿no? No como en agarrar un aparataje teórico y ponérselo a la poesía y decir, bueno, aquí aparecen estos, sino hacer el movimiento al revés también. Leer la época, pensar la época desde la poesía y desde el registro específico que es la poesía como un registro afectivo también, como un registro de los sentires, de los deseos, como un registro también de la transgresión y pensar qué es lo que estaban diciendo las poetas, ¿no? Por eso era importante decir que la poesía fue de los primeros registros que dieron cuenta de la violencia, antes de las novelas, antes de los artículos, los ensayos, la teoría, el medio era la poesía, no un registro que además por el tipo de lenguaje que tiene ayudaba a decir lo que está ocurriendo y en realidad la concepción respecto a las poetas de la poesía es distinta, es diversa, ¿no? Por ejemplo, Clara Klein o algunas argentinas pues reconocen eso, ¿no? Una es poeta, por ahí también Malurriola me decía una nace poeta, como que así, ¿no? Otras habían pensado también en la poesía como trinchera de lucha, ¿no? Desde ahí poder decir, otros pensaban a la poesía como ese lenguaje que te permite traducir lo indecible, ¿no? Que te permite hablar de lo que no se puede nombrar por ahí. Paulina Vinderman dice que la poesía es volver a nombrarlo todo, volver a dar sentido, a retocular sentido y fue Laura Klein quien me dijo esto de la poesía, de las poetas como antenas de una época. No pensábamos, me acuerdo que platicábamos de Pizarnik y sus últimos poemas donde hablaba por ejemplo de un lobo que acechaba como y de verdad parece hablar de tortura, de desaparición, de algo que acecha, de la noche y por supuesto Pizarnik atravesó la dictadura de Honganía pero no atravesó la última dictadura militar, ¿no? Pero por ejemplo en su época a finales cuando ella se suicida ya empezaba un rebrote de antisemitismo en Argentina. Pizarnik era judía, ¿no? Entonces como desde ahí platicando Laura Klein me decía eso, ¿no? Como las poetas son como antenas también que captan la historia, que captan una época pero desde ese registro afectivo, ¿no? Desde esa, desde el cuerpo mismo, desde cómo lo sentía, ¿no? Que es parte de lo que entiendo en las diferencias entre la escritura diversa de las mujeres diversas como de pronto en los poemas masculinos hay como una racionalización también, ¿no? Como esta militancia que sigue ahí como racional de lo que estaba pasando mientras las poetas pues hablan ahí, ¿no? Hacen un cuestionamiento al mismo lenguaje, decían pues el lenguaje, este lenguaje como está no alcanza para nombrar nuestras experiencias, para hablar de lo que sentimos, para hablar de los cuerpos torturados, de los cuerpos vejados y también del deseo, ¿no? Porque habían poetas en dictadura escribiendo sobre el deseo de las mujeres o hablando sobre el amor hacia otras mujeres, ¿no? Entonces no era solamente el dolor y la herida sino también era el deseo, el desborde del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo llegué a la poesía? Híjole, la verdad es que no lo sé, ¿no? Como muchas me formé leyendo literatura masculina hasta que, bueno, me encontré con algunas poetas y ahí encontré como el refugio, ¿no? Como el lugar, como cuando te hace sentido la metáfora y dices, esta sí me hace sentido, ¿no? Esta sí habla habla de lo que me atraviesa y de lo que me pasa, ¿no? No sé, creo que por ahí llegué a la poesía, la verdad es que no lo sé, me lo tengo que pensar, ¿cómo es que llegué? pero por ahí. Muchas gracias, Sam, muchas gracias, bueno, mientras aguardamos a ver si del grupo quieren preguntar algo más, y, bueno, pensando en esto que decías recién, ¿no? En cómo llegaste a la poesía y que todavía no lo sabes, bueno, se me ocurre pensar en esto que trajiste también de Audry Lord, ¿no? O sea, de la poesía como una necesidad vital, ¿no? Y lo que nos conecta, lo que de ahí puede emerger también, entonces, creo que hace mucho sentido tanto en la investigación que realizaste y en todo lo que nos mostraste hoy y que se puede acceder leyendo tu tesis, como también, bueno, en tu rol como escritora, como poeta, ¿no? Que era un poco también lo que preguntaba una de las compañeras por el canal. Entonces, creo que también ahí hay algo que atraviesa que lo podemos pensar en esa necesidad vital en la poesía, pero tal vez también, bueno, en otras formas de arte, en otras formas de escrituras, bueno, ¿dónde podemos aferrarnos desde algún lugar a la vida, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y pensando también, pues, ¿no? Por eso es que también recupero tanto lo que dice Audrey Lord, ¿no? Porque creo que esta generación pues deja claro eso, ¿no? Para las mujeres la poesía no es un lujo, no es algo que hacemos mientras perdemos el tiempo, ¿no? Sino justo es esa necesidad vital y ese lenguaje que ayuda a rearticular la vida y también pienso en este texto de Gloria Anzaldúa, ¿no? De la carta a las escritoras tercermundistas cuando dice olvídate del cuarto propio, ¿no? Escribe donde puedas, cuando puedas, en la cola de las tortillas, para nuestro caso en México, ¿no? En el seguro social, mientras estás esperando, no sé, en el bahía decía yo escribo hasta en el excusado, ¿no? Y justo también es eso, ¿no? Como estas escritoras pues no tenían un cuarto propio, ¿no? Sino que escribían justo en las cárceles donde podían, cuando podían, pero que la escritura era ese lenguaje que les ayudaba también a rearmar el sentido, ¿no? Algunas de las compañeras de la cárcel, por ejemplo, escribían poemas también para sus hijas e hijos, ¿no? Hay un caso muy bonito de Alicia Pernoy que escribió en la cárcel en Argentina, escribía poemas y chistes para su hija y años después presentaron el poemario que fue escrito en dictadura y el prólogo lo hizo su hija, ¿no? Ya grande. Entonces, pues también la poesía también les ayudaba a mantener ese contacto, ¿no? A imaginar también otras posibilidades, otras formas de entender la vida. Entonces, sí, eso, pensar, ¿no? Como dice Audre Lorde, es parte vital para nosotras para poder también traducir. Por ahí Audre Lorde también dice que la poesía es parte de nuestra fuerza, ¿no? Entonces, creo que sí, desde ahí puede ser también. Bien, me parece que nos quedamos con esto, ¿no? De, bueno, la poesía como fuerza, la escritura como fuerza y también como posibilidad para sostenernos, pero también en este acto de transgresión y creativo, ¿no? Para pensar, bueno, otras posibilidades, otras formas, ¿no? Dependiendo también del contexto donde nos encontremos. Bueno, San, la verdad, muchísimas gracias por habernos compartido tu investigación, por acompañarnos, agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron por el canal de YouTube, así que, bueno, nos estamos despidiendo y bueno, en el grupo seguimos, tenemos otras tareas en el Zoom, pero sí nos vamos a estar despidiendo de la conferencia de lo que refiere la transmisión en vivo, así si querés hacer algunas palabras de despedida. No, pues muchas gracias, muchas gracias a ti, Noé, por invitarme, gracias a las compañeras y gracias por la escucha y que para mí siempre lo más importante de este trabajo será como difundir el trabajo y la voz y la poesía y los nombres de estas mujeres que para mí de verdad que es bien importante leerlas y recuperarlas porque ahí están nuestros legados también, ¿no? para quienes escribimos, para quienes leemos poesía, ellas tienen mucho que decir también, ¿no? Toda su poesía está también en la memoria de las estrategias para sobrevivir y para transgredir los cautiverios. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti y bueno, y también muchas gracias a quienes nos han estado acompañando.